Quédate aquí te conviene, vamos a dejar que esto pase Y mientras tú te detienes, yo me vuelvo fanático de lo que haces Quédate aquí te conviene, si agarras podemos hacer las pasas Yo quiero que tú me encendies, todo lo que tú haces, tú haces Tantas son las horas, cuando estamos solas, que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras, me llamo con ti y tú, creo que voy a contestar Por favor, por favor, por si después me ignoras Tantas son las horas, cuando estamos solas, que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras, me llamo con ti y tú, creo que voy a contestar Ahora, ahora, por si después me ignoras Tú te demoras también, te demoras con este mal Quédate aquí te conviene, por si no te vuelvo a encontrar Me comienes las horas, que no sabes hablar Y por más que lo distraza yo lo siento a piñar Si te demoras, tú haces lo mal Tantas son las horas, que ya me quieres quedar Me comienes las horas, que me quieres quedar Me empezó, pero ya sabes cómo va a terminar Tantas son las horas, que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras, me llamo con ti y tú, creo que voy a contestar Ahora, ahora, por si después me ignoras Tantas son las horas, cuando estamos solas, que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras, me llamo con ti y tú, creo que voy a contestar Ahora, ahora, por si después me ignoras Tantas son las horas, que quiero tenerte ahora Pero, aunque me mates solo si tuviera No hay que hablar, dímelo después Y ahora hay que aprovechar, si no se vuelva a dar Otra vez, no hay que hablar, dímelo después Y ahora hay que aprovechar, si no se vuelva a dar Otra vez, tantas son las horas, cuando estamos solas, que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras, me llamo con ti y tú, creo que voy a contestar Ahora, ahora, por si después me ignoras Tantas son las horas, cuando estamos solas, que quiero tenerte ahora Ahora, ahora, me matas y te demoras, me llamo con ti y tú, creo que voy a contestar Tantas son las horas, ahora, por si después me ignoras Chico, dime, es que rompiendo, tiny Naga, reggaeton, yeah Naga, reggaeton Tantas son las horas, cuando estamos solas, me llamo con ti y tú, creo que voy a contestar Tantas son las horas, cuando estamos solas, me llamo con ti y tú, creo que voy a contestar Tantas son las horas, cuando estamos solas, me llamo con ti y tú, creo que voy a contestar